y señoras y señores buenos días el servicio meteorológico nacional le informa sobre la presencia de la onda tropical número 4 la cual se encuentra en este momento en el sureste mexicano se hace acompañar de una cantidad muy muy amplia de nubosidad nublados de gran desarrollo y por lo tanto se esperan precipitaciones de fuertes a intensas en la península y catán torrenciales en el sureste mexicano además vendrán acompañadas desde luego de tormenta eléctrica y granizo el viento se va a enrachar para este día en toda esa gran región de la república mexicana por otro lado tenemos la afluencia la llegada de aire que viene desde el pacífico del golfo de méxico hacia los estados del occidente del centro del oriente y del sur en donde esperaremos también lluvias de fuertes a muy fuertes para esta misma tarde y que también habrá actividad eléctrica y algunas zonas de granizo de menos cantidad la precipitación en san luis potosí para el día de hoy en el norte incluso de veracruz lluvia fuerte muy aislada moderada en algunos puntos del norte como pueden ser durango zacatecas aguascalientes y que será aislada esta precipitación quiere decir la mayor parte de la república mexicana bajo condiciones de precipitación este mismo lunes lunes 27 de junio las temperaturas siguen reportándose muy elevadas en el norte de la república 44 grados la máxima nacional en ejido nuevo león allá en el extremo norte de la península de baja california también se presentaron valores arriba ligeramente arriba de los 40 grados en choice en monclova en lo que es piedras negras también tenemos la onda cálida en los estados de el norte de nuestro territorio para el valle de méxico para la capital de la república mexicana un cielo de medio nublado a nublado con precipitaciones de moderadas a fuerzas esta tarde aquí en la capital de la república acompañados de actividad eléctrica y el termómetro desde luego caído a la baja por toda esta gran cantidad de nubes que reduce notablemente la filtración de radiación solar y desde 23 a 24 grados tal vez hasta 25 si un momento prolongado de radiación solar pero de 23 a 25 si la temperatura máxima esta media tarde aquí en la ciudad de méxico lo más importante que le tenemos a usted sería síganos por twitter arroba huracán con agua comisión nacional del agua